¿Quién nos da la posibilidad a través de la Secretaría de Cultura de tener estos encuentros? Una sucesión de encuentros a través de todo el verano con la gente que puede ver, acercarse, a cantar, a divertirse con sus artistas populares. ¡Hermanos, esta noche! Impensada como dice anteriormente, porque estamos previstos para mañana, pero finalmente aquí estamos. Vamos a sacarnos todo de adentro, toda la fuerza, la energía para cantar. Una canción que se cantó por muchos países en diferentes idiomas, en italiano, en francés, en alemán. A ver. ¡Hermanos, esta noche! ¡Hermanos, esta noche! ¡Hermanos, esta noche! ¡Hermanos, esta noche! sé qué amor, con tu amor, con tu amor, a mi corazón, con tu amor, la felicidad, sé qué amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor, a mi corazón, con tu amor, gracias a mi amor, antes un que estuve en la ciudad, no se nunca la hace, ¡Marina! 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 Con otros compañeros, el caso... especialmente de uno de ellos con el cual escribíamos, es un gran compositor escribimos canciones para otros integrantes del Club del Clan